El mundo se basa en creencias En un estatua o en una piedra Dentro de ti solo crece la hiedra Te haces clavo de la miseria Esperando recompensas Sanciones buenas de tu conciencia Tentado en la impaciencia El obsequio anhelado es lo que piensas Confreciendo un obsequio Vendes tu alma sin darte cuenta No volarás, no reinarás No serás un inmortal Confreciendo un obsequio Vendes tu alma sin darte cuenta No volarás, no reinarás No serás un inmortal No serás un inmortal Lo que te rodea te hace soñar Emociones te hacen gritar Escucha el mundo en el abismo La culpa del llanto es de ti mismo Sin importar, ídolos vacíos Busca verdad en los obsequios Solo tú entenderás Solo tú entenderás Y sin miedo lo sabrás Esperando recompensas Acciones buenas de tu conciencia Tentado en la impaciencia El obsequio anhelado no es lo que piensas Confreciendo un obsequio Vendes tu alma sin darte cuenta No volarás, no reinarás No serás un inmortal Ofreciendo un obsequio Vendes tu alma sin darte cuenta No volarás, no reinarás No serás un inmortal No, reinarás No serás un inmortal Aún creciendo un obsequio, vendes tu alma sin darte cuenta No volarás, no reinarás, no serás un inmortal Aún creciendo un obsequio, vendes tu alma sin darte cuenta No volarás, no reinarás, no serás un inmortal Aún creciendo un obsequio, vendes tu alma sin darte cuenta